Defensas, los atacantes han encontrado una bomba. ¿Qué pasa chaval? Estamos aquí en Rainbow con Arian. ¿Qué pasa? Joder. ¡Ahí tenéis! Ahora sacaré mi otro ya. Todo listo para pincharles el culo. Es mala idea, ¿eh? Jugar. Queda el último atacante. ¡Recargo! Equipo atacante eliminado. Misión completada. Cuidado, ¿no? Toma por culo tu, era yo solo, tío. Contra el mundo, tú. Hermano, la he ligado, mazo, tú ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estoy jugando Un counter Y un rainbow Da igual, no pasa nada Vale, me han matado, me han matado Un atacante ha encontrado una bomba, protéjala Quedan 10 segundos Falta uno, tú, estamos perdiendo mazo 5 segundos para la inserción ¿Tú dónde vas? Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Bueno, bueno, pillan uno, tú En nuestro equipo, que flipaste Loveísimo ¡Vamos! ¿Pero qué cojones? No, tú, tío, yo no puedo hacer de todo, tío No puedo hacer maravillas Si hubieran matado a ese, tío Pero estoy jugando al counter Vale, dejo el counter, tío Vale, pues ya voy a dejar Vale, ya está Ahora lo voy a apagar ahorita Sale Vale, ya estoy jugando Me gusta, me gusta Ahí ya voy a jugar aquí Y a este, tú Con nivel A o no, por ciento Los atacantes han localizado una bomba Segunda planta Tocinas preparadas Se la hacen, eh Sí Pues ya está Contre eliminado Misión confirmada Jeje No, 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 no Protegan las bombas ¿Para qué quiere hacer lo más Más grande, tío? No le queda, tío Pared reforzada Un atacante ha encontrado una bomba Protéjala Faltan 10 segundos 5 segundos y contando Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Prepárense para el ataque ¡Pared lista! Señal de cámara activa Sí Cámara activa y enviando señal Todos los defensivos Están colocados Todos los defensivos y 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 están colocados ¡Gracias! Solo está vivo uno de los atacantes Ah, que le he dejado en el suelo ¡Toma! Los defensores eliminaron a los atacantes No sé cuántas balas tenía, pero muy pocas Esta partida es un poco fácil, ¿no? Bueno, patino, ¿eh? Pues sí, sí, es fácil Gracias ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! No, 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 es fácil Un paseo Vamos, y son así, vamos, subimos a... Al mundial, vamos Debemos localizar una bomba Atención, el dron ha localizado una bomba Vale, se... Se van a matar, ¿eh? David Méndez, 98 Ah, bueno, sí, han matado Es español, ¿eh? Voy a hablar, voy a hablar Va, cubreme Creo que... ¡Más! ¡Easy, queasy! ¡David! Sí ¿Español? No Ah, vale Soy portugués ¡Ay, qué pena! ¿Por qué? Ah, si hablabas español, pero bueno Bien, el español es prácticamente como portugués Ah, también, también Bueno, ahora te invito a un grupo, ¿va? ¿David? Ah, ya estoy jugando con... Judo, 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 judo O judo ¿También habla en español? Igual que tú, un poquito Ah, tú no Ah, vale, vale Lo siento Suerte Bueno, suscribiros, darle like y hasta pronto Chao, adiós